Este amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito o una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar. Este amor es algo así, como un bar para mí. El amor partiré, no te irás, no me iré. El amor es cuando a ti, te acaricio el corazón, tú te ríes de verdad o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin, nos quedamos solo dos, y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú, me convences de verdad, que soy dueño de tu luz, que por ti lo haré pelear. El amor es cuando a ti, no te irás, no me iré. No te irás, no me iré. Algo así, algo así. Algo así.